El dúo negro y blanco ha estado en Achacachi y Patacamaya cantando con las niñas de sus lugares una canción hermosa que se llama Por Ser Niña y obviamente nuestro reportero nacional ha ido a filmar hasta allá Hermosa, vamos a ver y por ser niña puede mostrar aquellas cosas que tal vez otros no vemos y por ser niña puede enseñar tan solo basta que entendamos y escuchemos un corazón ¡Suscríbete al canal!